¿Cómo hacen para que sus balas vayan todas rectas? ¿Cómo levantan la mira con la good picker sin fallar? Nunca. Y, al fin, ¿por qué los jugadores profesionales usan el Free Fire Max en vez del Free Fire normal? ¿Será que tiene algo que solo saben ellos? Como veis gente, este vídeo viene cargadito de cosas buenas, ya estamos en el capítulo 5 de trucos tailandeses para subir a heroico o gran maestro fácilmente, pero antes de empezar, quiero daros las gracias a todos por el apoyo que me estáis dando últimamente, ya somos casi 170.000 suscriptores gente, 170.000 gente, ¿será que de verdad seamos capaces de llegar a los 200.000 suscriptores? Nah gente, esto se nos está yendo de las manos, en serio, de verdad mil gracias a todos los veteranos que vídeo a vídeo estáis comentando y dando vuestro ánimo y apoyo, y a los nuevos que después de ver un vídeo mío por primera vez, se sorprenden y dejan comentarios tan maravillosos como este. A todos de corazón, mil gracias. ¿Qué pasa gente? El primer truco del que vamos a hablar que usan estos jugadores profesionales viene a colación de este comentario que dejó BrianMadero9317, lo que no entiendo por qué todas sus balas se van rectas y en realidad eso no pasa ni conmigo teniendo un celular Asus ROG Phone 7 Pro que son los mejores celulares gamer del momento. Como veis en estos clips podemos observar como parece que todas las balas van rectas, y es verdad, todas las balas van rectas, pero esto sucede por dos motivos diferentes. El primer motivo es gracias a los tiempos de disparo, y créeme que en esto soy un total especialista, y a mis estadísticas me remito. Si observamos mis estadísticas de duelo de escuadra, soy MVP en el 50% de las partidas que he jugado. En total 41 veces de 82 partidas. Y hay que tener en cuenta que hay 8 jugadores posibles para ser MVP. Los 4 jugadores de tu escuadra más los 4 jugadores de la escuadra contraria. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto para saber sobre los tiempos de disparo? Aquí tenemos que mirar las estadísticas del porcentaje de tiro a la cabeza que tengo y ver que de 401 eliminaciones en 82 partidas, solo eliminé a 70 jugadores de tiro a la cabeza. ¿Entendéis qué quiero decir con esto? No es que no sea necesario dar todo rojo, es que soy un especialista reventando chaleco, y eso no sería posible si no dominara el arte de disparar al pecho e impactar todas las balas, gracias a los tiempos de disparo. Antes de que escriba en los comentarios el más insano de la región diciendo que esto es para manco, mirar estas estadísticas de la final de la Snapdragon. Aquí, como vais a ver gente, estoy pasando pues todas las partidas que se celebraron en las Snapdragon de Tailandia, y como estáis viendo gente, pues las eliminaciones en cada partida superan las 70 o las 80 kills, pero las eliminaciones de tiros a la cabeza nunca superan 20 eliminaciones, como estáis viendo. Siempre hacen 11 eliminaciones, 15, 17 como máximo. ¿Qué quiero decir con esto gente? Pues que no es necesario cuando llegas a fases muy altas, donde juegan jugadores muy buenos, pues no es necesario que des todo capa, porque en realidad los jugadores buenos no permiten que tú le des un tiro a la cabeza. Y te dirás tú, ¿cómo puede pasar eso? Pues obviamente son exactamente profesionales para dar tiros a la cabeza, pero también para evitarlos, ¿vale? Porque hay muchas maneras de evitar que te disparen a la cabeza, y es lo que suele pasar cuando te enfrentas en competiciones muy altas, como por ejemplo una Snapdragon, o una final, o cualquier liga que sea profesional. Y aquí es donde entra la magia de los tiempos de disparo. Hay dos tiempos de disparo diferentes. La primera es saber cuándo va a empezar a abrirse la mira del arma para dejar de disparar y reiniciar el disparo. Y la segunda es encontrar el tiempo que hay entre una bala y otra. En el primer caso, para saber cuándo vas a dejar de impactar balas con tu rival, es cuando empieza a abrirse la mira y las balas empiezan a dispersarse y dejan de impactar con tu rival, obviamente. Gracias a esta especie de retroceso del arma es que no podemos dejar pulsado el botón de disparo hasta matar a nuestro rival. Porque, como sabéis, hay un momento en el que las armas dejan de impactar con los rivales. Por eso cuando te dicen que eres un quema chaleco, no eres ni más ni menos que un maestro de los tiempos de disparo, y eres capaz de disparar al pecho y hacer que impacten todas las balas. Es por eso que se dice que la AK-47 es el arma más difícil de utilizar, y es exactamente porque es el arma que más retroceso tiene, o como realmente se dice en Free Fire, es el arma con más dispersión de balas. Con la AK-47, si dejas pulsado el botón de disparo, posiblemente impacten simplemente 2 o 3 balas. Sin embargo, hay otras armas las cuales puedes dejar pulsado el botón de disparo hasta matar a tu rival sin despegar el dedo nunca. Como por ejemplo, armas como la XM8, la M14, la Parafall, la M60 con 3 chips y el modo metralleta, y sobre todo, las famas. Estas armas son los fusiles de asalto con menos retroceso de todas, y es por eso que cuando disparan es que parecen un láser e impactan todas las balas. Estos jugadores descartan todas las demás armas, ya que tienen demasiado retroceso, por eso es tan normal verlos usando, por ejemplo, una fama chipeada al 3. Este arma concretamente, al ser semi-automática, no tiene ningún tipo de retroceso, a su vez de que es el fusil de asalto más rápido del juego y puede acabar con un rival de tan solo una ráfaga. Sé que la mayoría de ustedes, por no decir todos, vais a descartar usar las famas, así que te voy a dar un truquito para que puedas usar cualquier arma sin sentir el retroceso y así puedes impactar todas las balas al pecho de tu rival. El truco es bien fácil de realizar y seguro que lo habéis visto hacer miles de veces, ya que lo único que tienes que hacer es quitar o poner la mira según como hayas empezado disparando. Si empiezas disparando sin poner la mira, pues cuando veas que las balas dejan de impactar con tu rival, simplemente toca el botón de la mira y sigue disparando. En el transcurso de dejar de disparar para tocar la mira y seguir disparando, ya la mira se reinició y vuelve a su estado natural aunque no la veamos. Esto realmente sirve para combates a cortas distancias, ya que a largas distancias se suele hacer exactamente al revés. Empieza disparando con la mira puesta y cuando dejes de impactar, toca rápidamente dos veces el botón de la mira y sigues disparando. También puedes quitarla y seguir disparando y se reinicia la mira igualmente, pero eso dependerá de lo que necesites en ese momento. Esto sirve para todas las armas que tengan mira y para las armas que no tengan mira, solo deja de disparar durante un milisegundo y empieza a disparar ya que la mira estará reiniciada para que sigas impactando balas con tu rival. Una vez que tenemos claro cómo funciona la primera parte de los tiempos de disparos, pasemos a la segunda parte que viene de la mano del segundo truco que usan los jugadores profesionales para levantar la mira con la good picker y acabar con su rival rápidamente. Con la good picker hay tres formas diferentes de acabar con tu rival de tiro a la cabeza. La primera disparando directamente a la cabeza es la forma más común, pero hay dos formas más y es la que utilizan estos jugadores para no fallar nunca y sobre todo para no regalarse contra su rival. Y es disparando la primera bala al pecho y la segunda bala a la cabeza. La otra es poniendo la mira y al igual que antes la primera bala va al pecho y la segunda bala va a la cabeza. Estas dos últimas formas son las más utilizadas por los jugadores de Tailandia ya que con esta técnica te quedas menos expuesto en el caso de fallar la bala intentando dar un disparo a la cabeza directamente y a su vez de que si el segundo tiro no va a la cabeza al menos ya le quitó algo de daño. Dicho esto pasemos a ver cómo se realiza cada una de las técnicas y recordar que solo la práctica hace que sea capaz de dar más o menos tiros a la cabeza. Para hacer el one shot y en español un solo tiro, olvídate de todo lo que has escuchado hasta ahora porque no es necesario que pongas la mira ni en un sitio concreto ni en otro sitio. Ni tampoco que hagas una técnica de levantar en J o en K ni nada por el estilo. Para dar tiros a la cabeza con la good picker debes de conocer cuánto tiempo tarda desde que tocas el botón de disparo hasta que suelta la primera bala. Y también conocer cuánto tiempo tarda desde que suelta una bala hasta que suelta la siguiente bala. Te explico. Al tocar el botón de disparo, la mira automáticamente se irá al pecho gracias al autopuntado de Free Fire. Pero como sabéis, la bala tarda algo de tiempo en salir del arma, ¿no? Tanto es así que si levanta la mira muy rápido, ésta se le irá por encima de la cabeza. Pues esto es posible prácticamente solo con armas que tienen una cadencia de disparo bajo como lo son los fusiles del tirador. Con una MP40 es prácticamente imposible que la primera bala se vaya por encima de la cabeza, porque desde que tocas el botón de disparo hasta que sueltas la primera bala, no pasa prácticamente nada. Y no da tiempo a levantar la mira para que se vaya por encima de la cabeza, ¿verdad? Pues gracias a conocer cuánto tiempo tarda exactamente en salir la bala del arma desde que pulsamos el botón de disparo, es la razón por la que no vamos a necesitar poner la mira en un sitio u otro, ya que da igual donde esté, porque primero pasarás por el pecho para luego ir a la cabeza, ya sea directamente o pasando primero por el pecho para luego ir a la cabeza. Pues bueno gente, sabiendo esto, tienes que encontrar el tiempo exacto que necesita tu arma para levantar la mira dependiendo de la sensibilidad que tú tengas o incluso de la skin de tu arma con sus atributos. Yo, con mi sensibilidad y con la skin de esta arma, sé que desde que toco el botón de disparo hasta levantar la mira, tiene que pasar algo menos de medio segundo. Luego, arrastro el dedo suavemente más o menos hasta esta altura de la pantalla y sin importar donde esté la mira, darás todo capa en la mayoría de tiros que realices. Porque tenéis que saber que el propio juego hace que falles algunas balas, aunque lo hagas todo correcto, a veces ni siquiera impactarán tus balas. Por eso, nunca os fieis de esos que tienen el porcentaje de tiro a la cabeza en un 100% porque es prácticamente imposible que eso suceda. Pasando con la técnica de levantar la mira en dos tiempos, ya sea con la mira o sin la mira puesta, para eso debes de saber el tiempo que tarda entre bala y bala, ya que ese es el momento exacto en el que tenemos que levantar la mira. ¿No te ha pasado alguna vez que sacas la mira, empiezas a disparar levantando el botón de disparo, pero la mira nunca se mueve ni siquiera ni un poquito? Pues tiene su porqueriente. La mira tiene autopuntado para que no se despegue del pecho, sobre todo al disparar con la mira fuera. También pasa exactamente igual si disparas sin la mira, pero con la mira puesta se aprecia mejor que no se mueva absolutamente nada. Atentos a esto, gente, porque la mira solo se moverá si mueves el botón de disparo justo entre bala y bala. En ese momento exacto, la mira tiene movilidad, pero si ya tienes el botón de disparo subido, ya no puedes subirlo más, ¿entiendes? Y es por eso que a veces, por mucho que subas el botón de disparo hacia arriba, la mira no se despega del pecho ni un poquito. Esto pasa porque no se ha respetado ninguno de los tiempos, ni el primero, que es antes de que salga la primera bala, ni el segundo de levantar la mira entre bala y bala. Mira esto y lo entenderás a cien por cien. Si con un MP40 levanto la mira de una, esta no se moverá del pecho ni un poquito, pero sin embargo, si descargo alguna de las balas en el pecho sin levantar la mira y después de soltar esas balas muevo el botón de disparo hacia arriba, ¿veis como ahora sí que se mueve la mira hacia su cabeza? Pues lo mismo pasa exactamente con la Good Picker. Si disparas y entre bala y bala mueves el botón de disparo hacia arriba, la mira se mueve fácilmente. Pero hay que hacerlo en ese momento exacto. Es por eso que dije antes que ni la sensibilidad importa, ni saber la técnica importa. Lo importante es la práctica y tener en la cabeza el tiempo que tarda cada arma sin ni siquiera pensarlo, para que salga automáticamente. Una vez que sabes esto, es fácil hacerlo. Solo dispara al pecho, deja que impacte la primera bala y sube el botón de disparo suavemente hacia arriba y el segundo disparo irá automáticamente a la cabeza. Yo el dedo lo suelo arrastrar hasta esta altura más o menos de la pantalla. Con la mira puesta pasa exactamente igual. Pones la mira, disparas al pecho y una vez que salga la bala, sube el botón de disparo hacia arriba suavemente y todo capa gente. El tercer truco que usan los jugadores tailandeses y prácticamente todos los jugadores profesionales que juegan a Free Fire es… jugar en el Free Fire Max. Si le preguntas a cualquier jugador por qué utiliza el Free Fire Max en vez del Free Fire original, todos te dirán exactamente lo mismo. El Free Fire Max va mejor y además se levanta mejor la mira. Pero… ¿realmente es verdad eso? Y si fuera cierto, ¿por qué pasa esto? Ya sabéis gente que a mí me gusta ser sincero con ustedes, entre otras cosas porque no gano absolutamente nada diciendo una cosa u otra, nadie me paga por decir esto o lo otro, pero realmente llevo con el Free Fire Max descargado desde que salió. Y después de probar los primeros días de su lanzamiento dejé de usarlo, ya que no me acostumbraba sobre todo a los sonidos del juego ni a los movimientos ni absolutamente a nada. Realmente no me gustaba absolutamente nada de nada. Hace muy poquito y con motivo de este vídeo empecé a utilizarlo y tengo que decir que después de la configuración que le hice para ponerle igual al Free Fire normal, nunca más jugaré al Free Fire original. Y repito, nadie me paga por decir esto gente. Solo te digo que si tienes la opción de jugar en el Free Fire Max en vez de en el normal, hazlo. Ya que aparte de las animaciones que tiene que son diferentes como al correr, al tomar un hongo, al recargar un arma, etc. La realidad es que está mejor optimizado y pasa que cuando te vas quedando con poca batería o con poca pila, como decís ustedes, en el Free Fire normal empieza a laguearse de una manera notoria. Al igual le pasa cuando tienes muchísima memoria llena. De hecho, yo sabía cuando tenía la memoria prácticamente llena, ya que si tenía batería y el juego me iba lag, es que tenía toda la memoria llena. Supongo que a ustedes os pasará exactamente igual, ya que mi teléfono es de gama alta y nunca se laguea a menos que esté en una de estas dos situaciones. Pero resulta que con el Free Fire Max, esto no pasa gente. La batería o la pila también duran muchísimo más tiempos gracias a su optimización, pero lo más importante de todo es la jugabilidad y la facilidad para levantar la mira. Repórtense aquí los que usan el Free Fire Max a ver si no solo es una impresión mía. Cuando os expliqué el segundo truco para levantar la mira en dos tiempos con la Good Picker, desde que uso el Free Fire Max, siento que yo con mi botón de disparo domino el movimiento de la mira al disparar. Por ejemplo, si levanto la mira pero el jugador se mueve hacia un lado u otro, yo muevo la mira hacia ese lado o hacia ese otro e impacta en la cabeza. Eso con el Free Fire normal, al moverse un jugador hacia un lado u otro, ya era prácticamente imposible que vaya a la cabeza. De hecho yo antes, cuando jugaba al Free Fire normal, siempre solía hacer el one shot o el de un solo disparo porque no tenía ese dominio de la mira, sobre todo como digo para dejar el botón pulsado. Con fusiles de asalto que necesitan mantener el botón pulsado y levantar la mira, pasa lo mismo con el Free Fire Max. Tengo más control de la mira que con el Free Fire normal y es por eso que creo que todos los que usan el Free Fire Max siguen usándolo. Porque sin querer empiezan a dar tiros a la cabeza con más facilidad sin saber el porqué. Por eso desde aquí mi recomendación es que si puedes jugar al Free Fire Max, hazlo, porque la diferencia realmente es muy pero que muy notable en todos los aspectos. Eso sí, debes de tenerlo configurado de una manera muy concreta para que el juego te vaya realmente bien. Si no, el hecho de tener tantos efectos hará que incluso te pueda ir peor el juego que el Free Fire original. Eso ya lo dejaremos para otro vídeo, así que… ¿ya poco más gente? Deja tu like si aprendiste algo de este vídeo y suscríbete para ser el que más sabes sobre Free Fire. Deja en los comentarios lo que crees oportuno, que siempre que sea con respeto lo estaré leyendo. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!